a por la tercera box prism de la temporada actual 24 sobres 4 cars por sobre acabada en 82 y también una firma 12 prisms y 12 12 interse exclusivos de la versión retail vamos allá a ver si seguimos con la buena racha y aquí pues tenemos que sacar un lucano hemos ido sacando los mejores de cada draft corny lee oscar robertson y por aquí un superclase como chris middleton a mí no me gusta mil walkie back se la lleva a víctor garth carmelo antoni tristan thompson julius randall y por aquí freshman phenoms josh o kouji para los timberwolves de 10 33 shaquille o'neal chimesi metu rookie card para san antonio donovan mitchell y dominants de warfrazier para los nicks de dazavo 3 ryan anderson bam adeballo daron fox emergent de miles bridges para los charlotte hornets de pablo tj warren kemba walker y van tarner emergent también de josh o kouji para los wolves de dd 33 costa santo kumpo rookie para los mavericks de calimero 5 pitt maravick andre dramon y dominants de lebron james para los lakers lo veis lakers de iker 02 john henson eric bledsoe lori markanen y por aquí dominants de bill walton para blazers de carlos no miente guapa neerlands noel por aquí rookie card de troy brown jr iban furnier y bueno nada más luca donchich freshman phenoms para los maps de calimero 5 ahí está luquita clink capella seguimos con jj barea hassan white side y get hype de joellen beat para los sixers de imorcal josh jackson milos teodosich que no es rookie marcus morris y bayron davis para los new orleans hornets versión silver prism esta va para los que son ahora los pelicans si no me equivoco va para pittsburgh ya lo comprobó después que siempre es un lío son los hornets pero no los de ahora son los de hace principios del 2000 lo comprobó luego rayon rondo de mar de rosa ya michael green y por aquí freshman phenoms phenoms shy gilgius alexander de los clippers se la lleva bronson buen rookie también jonas balanchunas michael robinson rookie card para nicks estadios young y por aquí tobellas harres para los clippers bronson silver omari spellman que se cuela siempre mira que está gordo el tío pero siempre se cuela rookie spellman jeff green melvin frazier rookie para orlando y por aquí george mican minneapolis lakers se la lleva y carcero 2 está pillando fuerte green paralel y por aquí try young rookie para atlanta hawks de ways buena también a ver qué tal el auto de esta box jarret allen j crowder y jarret allen otra vez tenéis los paralel y ken basemore jarret allen para los nets de ionac lonnie walker de force para los spurs de juan dick trey liles por aquí will barton para denver nuggets de showtime 32 red paralel josh hart que no es rookie dos errores con esta del rookie george mican bobby portis y hall monitors de karim abdul jabbar para los lakers de iker 02 carmalone alonzo trae rookie para los knicks nicola buchevich por aquí austin rivers para washington wizards de chufi castro green paralel de anthony melton rookie austin rivers solomon hill draymond green para los warriors de paco spain michael porter jr rookie para denver de showtime 32 de showtime 32 austin rivers de showtime 32 austin rivers harry giles steve nash y bojan bogdanovich para indiana pacers de carlos no miente chula también jeremy gran llegamos al final de la box falta la firmita justin holiday por aquí viene la firmita nicolas batum el prism el prism es de ish smith silver para detroit de freibor y el auto y el auto vamos a ver justin holiday por aquí y epa pues será andrey krilenko not bad en sticker para yuta jazz y tercero dos tapiando fuerte y que hay 47 sin numeración nada mal un all star y que no tiene muchas firmitas seguimos tres sobres que dan a ver si sacamos alguna numerada ben simmons delon wright dominants de oscar robertson para los bugs de victor garth keita bates diop rookie larry nance jr colin sexton rookie para supersonic muy buena emergent joshu kouji para los wolves de 1033 versión silver por aquí charles barclay y para acabar la box shabazz napier elfrid peyton markels foods para los sixers de y morcal silver y oji anunobi pues ya tendríamos tres boxes las tres más flojitas ahora queda la select vanguard y dominion hasta ahora y y y y y y y y y